...grandes, príncipe de la canción, y en forma de componer, porque me preguntabas anteriormente que si compuse o he compuesto, si he compuesto canciones también. Yo como que me acuerdo que si habías compuesto. Sí, este, Joan Sebastián, Joan Sebastián, de Espinosa Paz, pero pues también es inspiración. Sí, efectivamente, así es, tiene ese gran talento, y bueno, tres grandes de la música regional mexicana, hablamos del príncipe de la canción, hablamos del rey del jaripeo, poeta del pueblo, Joan Sebastián, hablamos ahora de Espinosa Paz, y Alex, de ellos, ¿cuándo comienzas a escuchar su música? Fíjate que la música de ellos, bueno, tanto como de José José y de Joan Sebastián, pues ahora sí que desde muy pequeño, la ha escuchado, fíjate que siempre me ha gustado escuchar. Saludos banda, apóyen, talento local, Alex Alcántara, arraigando, un buen proyecto. Gracias.